Dentro de lo finito que somos, los seres humanos tenemos esa capacidad tan bella de amar, ¿no? Leía en estos días una frase que decía algo como, los hombres sin voluntad no sirven. O sea, esto de los hombres, como hombres y mujeres, tipo la humanidad. Y es muy fuerte, porque tú te pones a pensar y es como que, o sea, de verdad, ¿cuánta voluntad tengo yo para decir, o sea, hasta aquí? ¿Cuánta voluntad tengo yo para decir, ok, voy a esforzarme un poco más? ¿Cuánta voluntad tengo yo para decir, ok, voy a cambiar porque quiero ser mejor? O sea, ¿cuánta voluntad tenemos? Porque si vivimos arraigados de nuestros propios instintos, si vivimos como animales justamente que al final lo que quieren es sentir, quieren el placer momentano, quieren la felicidad, que bueno, me sentí súper bien ahorita y ya, y después resuelvo. O sea, no, es que estamos hechos para muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y hay que tener la voluntad para aspirar a eso, o sea, para lo que estamos aquí, pues que es para amar en plenitud.